Pues bien compañeros, miren hoy tenemos este carrito, es un Jetta modelo 1991 Este carrito trae varios detalles, el cliente nos ha pedido que revisemos los frenos Y también nos ha pedido que traiga un ruido en el foco de la presión del aceite Según esto ya le cambiaron los bulbos de presión de aceite Pues sigue prendiendo el testigo Para empezar, ya desmontamos las ruedas y chequen Aquí las balatas delanteras Ahí está, ahí se alcanza a ver Las balatas delanteras tienen pues media vida, un poquito más de media vida Media vida, media vida útil La rótula de este lado se encuentra en apariencia bien Y el cubre polvo es el que ya está dañado Al menos eso es de este lado En las balatas traseras encontramos que las balatas ya les hace falta Esta ya tiene un cuarto de vida, un poquito menos de un cuarto de vida útil Pues ya el remache está casi a punto de hacer contacto con el tambor Los tambores o en este caso este tambor Pues no tiene mucha ceja, lo que sí es fuga de grasa Vamos a tener que darle mantenimiento y de ser posible cambiar ese retén En este lado pues igual las balatas ya están demasiado delgadas Ya el remache está muy por encima de la pasta, el material de fricción El tambor pues igual presenta fuga en esta parte, en el retén Probablemente tengamos que cambiarlo, darle su mantenimiento En este caso, bueno del otro lado no les mostré Pero de este lado ya hay una fuga de líquido de frenos Como nos dimos cuenta, bueno pues El momento de hacerle a un lado el cubre polvo Ya tenemos una, pues la gota que viene ahí Además del óxido y eso que está escurriendo De ambos lados Pues ya tiene Ya tiene fuga Ahí se alcanza a ver, creo que sí Más que claro Entonces vamos a recomendar cambiar el cilindro de rueda De hecho los amortiguadores Como pueden ver ya están muy Muy dañados, ya están bañados en aceite Y pues bueno, por lo que corresponde a frenos Esto es lo que encontramos de este lado En esta rueda, pues las balatas Tienen igual media vida Y esta es la rótula Perdón, el cubre polvo que ya está dañado Y la rótula, creo que No sé si alcancé a hacer el video Pero esta rótula ya está Ya está dañada Ya tiene mucho fuego Pues bien, y aquí se ve que le pusieron aumentos Y pues bueno Con respecto a los frenos Es lo que tenemos que hacerle Y la bomba de los frenos Cuando el cliente me hizo la observación De que ya Le faltaba un poquito de líquido de frenos Yo creo que el pedal se siente bajo Vamos a tener que cambiar el líquido de frenos Está mucho, muy sucio Exageradamente cochino por dentro Y de ser posible Vamos a tener que cambiar Ese cilindro maestro Esa bomba de los frenos Pues bien Continuamos Espero que se vea Tiene juego la rótula Ahí está Creo que sí Se me ha alcanzado Bueno Este cubre polvo Pues ya tiene bastante grasa Hay que cambiarlo Pero bueno A reserva de lo que digo Se cayó El otro cubre polvo también Está igual Tiene bastante grasa Y bueno Ahorita checamos la Checamos la rótula Pues bien Miren Aquí ya Lo que hicimos fue cambiar La taza del valero Este es el valero que traía Montado nuestro tambor Entonces Esta taza Chequen como está Está algo Lastimada Y entonces Por el desgaste que tiene Pues se tiene que cambiar Lo que hicimos fue sacar la taza Esta taza La vieja Y ya instalamos una taza nueva Ahí se ve en la parte De adentro Aquí ya está La taza instalada Y esta es Pues la que traía Nuestro Nuestro tambor Entonces Hubo necesidad de cambiarla Junto con el valero Aquí está el valero usado Y este es el valero 9 Nuevo Que le vamos a poner Bueno Entonces El tambor Traía el retén Este Que está aquí Por cierto Ya estaba muy maltratado Chequen el resorte Chequen el labio Como está Y se lo vamos a sustituir Por uno nuevo Entonces Entonces Eso es lo que vamos a hacerle A nuestro tambor Aquí Ya está instalado El cilindro Las balatas nuevas Este cilindro Lo reemplazamos No porque tirara líquido Sino que simplemente Que el purgador Pues Estaba muy pegado Se rompió Estaba roto Ya Ya muy sentido Ahí se alcanza a ver Que pues ya nomás Agarraba Parte de la mitad Y pues bueno Tuvimos que cambiarlo Por esa razón Ya está De este lado Vamos a engrasar Los valeros Armamos Con el retén Y montamos Y nos vamos Para el próximo lado Bueno miren Ya está aquí armado Ya tenemos El valero Ya tiene el retén Nuevo Ahora les voy a mostrar Cómo es que Calibramos las balatas Toda la línea Volkswagen Que trae este tipo De balatas Necesitamos un desarmador Con punta Entonces Esta punta Para calibrar Las balatas Tiene que entrar En este orificio Aquí Y este Que es el ajustador Esta pieza Que es el ajustador Aquí no tenemos Un ajustador De estrella Esta pieza Tiene que deslizarse Hacia abajo Como tiene una forma Cónica Entonces Conforme va entrando Las balatas Se van abriendo Se van expandiendo Para dar una calibración A estas mismas Este desarmador Lo vamos a meter A través De uno de los orificios Del tambor Aquí se ve En cualquiera De los cuatro Cualquiera de esos cuatro Puede entrar El desarmador Para esto Vamos a montar El tambor Lo voy a hacer Lo vamos a montar Y después De que lo hayamos Montado Con una lámpara Vamos a alumbrar En la parte interna Donde encontremos El hoyito Metemos el desarmador Y hacemos palanca Hacia abajo De tal manera Que esta rueda De de vuelta y media A dos vueltas Para que quede calibrado Y esa es la manera En la cual Calibramos nosotros Aquí los frenos De toda la línea Volkswagen Continuamos Pues bien Aquí ya quedó Del lado piloto Pues miren Aquí ya cambiamos El cilindro de afuera Cambiamos las balatas Cambiamos el retén Del tambor Engrasamos baleros Ya tiene la grasa Adentro Y pues bueno Ahora solamente falta Aplicar la pulgada Vamos a tener que cambiar El líquido de frenos Antes de cambiar la buba Continuamos Aquí estamos cambiando El líquido de frenos Pues ya están las bandas Puestas Trate de duplicar La La falla que trae En el tablero Pero pues No hace nada Incluso aquí ya Active El El del aceite Pues no No hace la falla Que me mencionas Pues ahora Vamos a tener que armar Y tratar de duplicar La falla A modo de que Pues aparezca Yo le tiro más Que sea un corto Pero bueno Voy a armar ahorita El tablero Lo voy a sacar A dar una vuelta Y como veamos Ojalá y vuelva a hacer La falla Para que La podamos localizar Pues bien Ahora En este carrito Estelleta Le vamos a cambiar Los cubre polvos Ya le cambiamos La rótula inferior Ya le cambiamos El muque De la horquilla Ya le cambiamos El otro muque Este es el que traía Todavía aguantaba Un ratito Todavía estaba bueno Y bueno Esta es la rótula Que traen Ahora les voy a mostrar Al Este Este Carrito Hubo que perforarle Bueno de hecho Ya venía perforado Pero hubo que meter La llave aquí Porque Trae el tornillo Pasado Habitualmente Esta pieza Trae una Esa tuerca Trae una especie Como de ceja Algo que viene Troquelado Pegado Esa tuerca Viene pegada A ese orificio Viene soldada Nada más Que ya se lo habían Tratado de quitar O por alguna razón Quitaron la horquilla Y entonces Se les Se les dio vuelta Se les barrió Le pusieron una tuerca Común y corriente Que es esta Que está aquí Y pues bueno Para llegar a ese tornillo Se tiene que perforar En esta parte De hecho ya estaba Perforado Está a un lado De este tapón Para llegar a ese tornillo Bueno Si no es el ruido De la compresora Es el ruido Del vecino Que pone su música Que carajo Bueno El tornillo Que les mencione Es este Que va aquí Este tornillo Habitualmente La tuerca Que va aquí adentro Bueno Del otro lado La que les mostré Es la que va Soldada A la carrocería Entonces Ya se le Se voló Se despegó En pocas palabras Y le pusieron Una tuerca normal Entonces es aquí Para hacer eso Pues tenemos que Irnos del otro lado Poner la llave Y darle aquí Con la llave Y pues bueno Ahorita para cambiar El cubre polvo Este que está aquí Habitualmente Cambiamos Perdón Quitamos Esta espiga Vamos a ver Si conseguimos La herramienta Para cambiar Las espigas Para quitar Las espigas Sin quitar Toda esa barra Completa Continuamos Pues bueno Pensábamos Quitar aquí La Este cubre polvo Sin desmontar La flecha completa Pero Chequen Aquí tenemos Que está Este cubre polvo Está Pues igual O peor Que El otro Entonces vamos A tener que quitar La espiga Completa Es importante Que limpiemos Estos tornillos Porque eso es Lo que sujeta La espiga Entonces Si cometemos El error Ahí está De no limpiarlos Al momento De hacer presión Se puedan Barrer Y entonces Eso es algo Un poco más delicado Pues bueno Eso es de este lado Esta rótula Pues ya se ve Un poquito Floja Y este es Del lado Copiloto Entonces aquí El cubre polvo Está Igual Está roto Entonces vamos A tener que cambiar Este cubre polvo Bueno Los dos cubre polvos El de la Lado rueda Lado caja Lado caja Y el lado rueda Y si le seguimos buscando Bueno pues creo que No vamos a acabar De reparar Este carrito Por mientras Es lo que vamos a hacer Vamos a desmontar Vamos a lavar Bien estas piezas Para que pueda entrar La herramienta Y no tengamos problema Al desarmarlo Continuamos Pues bien Aquí ya está montada La bomba de los frenos Ya le dimos su furgada Ya tenemos líquido De frenos nuevo Bueno pues ya Las bandas Ya están puestas Y de aquí De este lado Tenemos ya Los amortiguadores Nuevos Tenemos el cubre polvo Nuevo Lado rueda Tenemos La rótula No se alcanza Ahí está La rótula nueva Cubre polvo nuevo Lado caja Amortiguador nuevo Cubre polvo Rótula Nada más que tiemblo mucho Buje Bueno no se nos alcanza a ver El otro buje Que nos hizo batallar Y pues bueno Gajes del oficio Ahí está instalado Cubre polvo Nuevo Pues que más Pues ya está todo Ya rechecamos apriete De Tornillo de buje Tornillo de buje Rechecamos apriete De la rótula Apriete de los tornillos De la rótula Rechecamos el apriete De estos dos tornillos Los tornillos allá de la De la pierna De la junta homocinética Este El apriete de estos dos tornillos Del amortiguador El apriete de ese tornillo De los tres de la rótula Y pues bueno Parece que ya está listo Ya le dimos su purgada A los frenos Ya nada más A ver si no Con la presión que aumenta Estas mangueritas Ya están muy partidas Entonces A ver si no Con la presión que aumenta Pues alguna Manguera se revienta Y bueno pues No le buscamos más Porque a este carrito Le vamos a sacar Muchos más detalles Entonces Aquí para Checar todo lo que le hicimos Continuamos Pues bien Aquí ya vamos Dándole su test drive El carro se siente muy bien No se jala Para ningún lado Parece que le dimos A la alineación Vaya Muchas veces Cuando se desarma La suspensión Por amortiguadores O por alguna otra cosa Pues Hay algún detalle Con la alineación Pero bueno Hasta aquí yo lo siento bien De lo contrario Recomendaremos A nuestro cliente Visitar El taller de suspensiones Para que lo alineen Y bueno pues Nada más Pues le cambiamos Las rótulas Le cambiamos Bueno Todo lo que ya vieron En el video Y si se siente Bastante bien En el carro Pues nada compañero Solamente aquí La recomendación De que le demos Su checadita Antes y después De reparar el vehículo Para saber En que condiciones está Pues todo lo que le hicimos Fue parte de una revisión Muy exhaustiva Y pues bueno Nada Nada de cuidado Les agradezco mucho Por visitar mi canal Por ver los Los videos Esto es una pequeña Contribución A todos aquellos Que suben información Y de alguna manera Nos ayudan A resolver los problemas Hay mucho compañero Que yo conozco Algunos O alguno Que se ofende mucho Cuando publica Publicidad De lo que él hace Pues vaya Yo en lo personal He consultado mucho Este tipo de información Aquí en Youtube Sobre Pues dudas que tenemos Sobre dudas que Que hay En la misma mecánica Y créanme Que me ha ayudado mucho Así como hay mucha Información muy buena Igual hay mucha Información que dista De la realidad Y pues bueno Aquí depende De nuestro criterio Para poder Tomar la mejor decisión Pues gracias nuevamente Compañeros Por visitar nuestro canal Gracias por ver El video completo Y pues nada La recomendación es Trabajar con honestidad Trabajar con responsabilidad No por ganarnos Unos pesitos más Metamos piezas usadas O cobremos de más Hay mucho compañero Que cobra un adicional Por comprar refacciones Eso es Es legal Eso Pues ya depende De cada quien Cobra un adicional Por comprar las refacciones No yo no veo Yo no veo Algo malo en eso Pero igual Hay quienes No lo cobran Bueno pues ya es Criterio de cada quien Aquí la finalidad Es de que se haga El trabajo Lo más Pronto posible Con mayor calidad Y con mayor certeza Pues bien compañeros No queda más Que agradecerles Continuamos Desde el centro De diagnóstico automotriz Continuamos De diagnóstico automotriz De diagnóstico automotriz De diagnóstico automotriz De diagnóstico automotriz Gracias.